Buenos días mi gente. Hoy en Efectium vamos a hablar de cómo hacer dinero con los printers tridimensionales rápido. ¿Por qué es rápido? Porque lamentablemente a muchos de nosotros, en mi caso, yo sufro de esto, me encanta ser bien creativo y me encanta inventar cosas maravillosas que mejoren la vida de las personas. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente uno tiene que hacer cosas más sencillas y llegar al mercado y probar si la gente le gusta o no y luego seguir desarrollando otros productos. Así que con ese pensamiento en la mente, pues voy a preparar simplemente una cajita para guardar los audífonos de los celulares para que no se enreden, porque hay mucha gente que no le gusta andar con esta porquería porque les da dolor de cabeza y pues por esa razón, pues yo no pienso hacer otro más de eso, pienso hacer algo que sea para guardar este tipo de audífonos y que no se enreden y que sea en un lugar cómodo de la cintura o quizás hasta la muñeca o quizás hasta en un collar. Así que pronto voy a enseñarles el producto que tengo y lo voy a enlistar en Etsy, en eBay, en Amazon, a ver cómo se vende y voy a compartir con ustedes mis conocimientos para enseñarles, ¿verdad? Cómo es que uno hace dinero con 3D Printing, cómo uno puede seguir generando ingresos con 3D Printing y poder dejar el trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial que uno tenga y dedicarse de lleno a hacer 3D Printing. Así que no es fácil y conlleva mucho tiempo y esfuerzo. Les soy honesto y sincero, esto no es como un restaurante que tú tiras un huevo y ya, no tengo nada en contra con los restaurantes. De hecho, hay muchas cosas que los printers pudieran ayudar a los restaurantes a ser más productivos, a trabajar menos y producir más dinero con automatización y creando nuevas recetas y dándole más oportunidades a las personas para que creen nuevas recetas y no tengan que estar quemándose en una cocina todo el día, ¿verdad? Pero mi respeto a la gente de los restaurantes, se les quiere porque hacen una comida bien rica y bien buena. Así que nada, con esto los dejo y seguimos para adelante. Gracias.